el principio que vemos en esta situación que estamos exponiendo dice que si la variable está elevada a una potencia impar y su resultado debe ser positivo las soluciones de la ecuación son positivas el otro caso es si la variable está elevada a una potencia impar y su resultado debe ser negativo las soluciones de la ecuación serán negativas bien y en esta primera parte de esta nueva presentación sobre ecuaciones en las cuales la variable está elevada a una potencia vamos a presentar el caso donde la potencia es impar y el resultado es de signo positivo y tomamos la potencia impar en este caso 3 x elevado al cubo igual a 3375 cancelamos esa potencia del lado izquierdo de la ecuación y trasladamos la operación como la operación inversa a la potencia que es la erradicación en este caso raíz cúbica de 3.375 en el lado derecho de la ecuación y si sacamos raíz cúbica al número 3 de 375 el resultado es positivo hacemos la prueba la teoría nos dice sustituyendo la variable por el valor positivo 15 15 elevado al cubo nos tiene que dar 3.375 hacemos la operación 15 por 15 por 15 multiplicamos primero los signos más por más da más y ese más por es el último más nos da signo positivo esa es la combinación de signos correctos ahora la particularidad de las variables que están elevadas a una potencia impar es que si el resultado va a ser positivo la raíz es decir el valor que debe tomar la variable también tendrá que ser positivo pero en este caso tenemos una variable elevada a una potencia impar que en este caso estrés y el resultado tendrá que ser un número negativo como puede ser esto lo primero que hacemos es cancelar la potencia del lado izquierdo de la ecuación y la trasladamos como una raíz al lado derecho de la ecuación entonces tenemos que x es igual a la raíz cúbica de menos 3.375 teóricamente la respuesta será menos 15 vamos a hacer la comprobación tendremos menos 15 elevado al cubo tendrá que ser igual a 3375 con signo negativo bien aquí tendremos menos 15 por menos 15 por menos 15 igual a menos 3375 vamos a hacer la primera parte de la situación vamos a tener la raíz cúbica de menos 3.375 entonces tendremos entre paréntesis 3.375 con signo negativo cerramos paréntesis y a esto le vamos a sacar la raíz cúbica que la tenemos acá la raíz cúbica es menos 15 ahí está comprobada la primera situación esta parte dice menos 15 elevado al cubo es igual a menos 3.375 efectivamente se tiene que cumplir vamos a ver borremos nuestra calculadora y pongamos 15 del signo negativo y elevémoslo al cubo y vamos a ver efectivamente menos tres mil trescientos setenta y cinco